Es tu sombra, mi estilo de triste despedida Y mis ojos violarán de pena tu maldita Ya no podré mirar la luz que me brindan tus ojos Que no me hacer en ti tus palitos ando con yo No, no, no quiero que olvides mi nombre Mi cielo, mi vida, se muere y espera No quiero que olvides mi nombre Mi cielo, mi vida, se muere Esperándote Esperándote